¿Qué pasa? 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 No la conocía? Pero, al ver su foto de perfil, me pude dar cuenta que era la mujer que vi ese día que iba caminando por la calle. ¿Qué pasa? No pensé que fuera para tanto que me apegase por el simple hecho de haberla ayudado. Pero, acepté su solicitud. Al menos acepté su solicitud de amistad, me llegó inmediatamente un mensaje de ella que decía. ¿Qué pasa con él? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? mañana para conocernos mejor. Llegó el día. Fui al lugar donde habíamos quedado de acuerdo. Cuando iba llegando, pude verla a lo lejos con un hermoso vestido negro. Su belleza llamó completamente mi atención. Al menos llegué, ella, con alegría al verme, pude notar su hermosa sonrisa. De verdad, la chica me hipnotizó. Estuvimos todo el día charlando y compartiendo. Bueno, ya era hora de volver a casa. Pero, nos quedamos de acuerdo en volvernos a ver al día siguiente. Y antes de irme, la chica se despidió dándome un beso en los labios. Eso no me lo esperaba. Pero, todo salió bien, un día perfecto. Al día siguiente, iba saliendo de mi casa para ir a encontrarme con Angela. Iba saliendo de mi casa, hasta que, veo a alguien parado afuera. Salgo a ver quién era, y era la chica Angela. Me pareció extraño de que esta chica supiera en dónde vivía, si recién nos estábamos conociendo. Pero bueno, no le tomé mucha importancia, y, salí a dar una vuelta al parque con ella. En ese momento, mientras estábamos sentados en una banca, pude notar algo extraño en ella. Su mirada estaba fijamente en mí. Me sentía un poco incómodo. Pero, más incómodo me sentí cuando ella dijo lo siguiente. Sabes, sé que es muy pronto, pero, es lo que siento, y no lo puedo evitar. ¿Quieres ser mi novio? No tuve palabras en ese momento. Estaba más que incómodo. Aunque, tampoco quería lastimarla. Yo quería tomar las cosas con más tranquilidad, pero, para no herirla, ni confundirla, cometí el grave error de decirle, que sí. Estaba durmiendo plácidamente en mi cama, hasta que siento un movimiento en mi pierna derecha. Lentamente, empiezo a despertar y la sorpresa mía, lo que ocasionó que abrieron los ojos de golpe, fue al ver a Angela en los pies de mi cama. La probabilidad más lógica, sería que mis padres les hubiera abierto la puerta y dejase entrar a Angela a mi habitación. Pero, mis padres no se encontraba ese día en casa. Estaba solo. Angela me confesó que entró por cuenta propia a mi casa. Yo quedé impactado cuando me dijo eso. ¿Qué hice? Tengo una novia psicópata. No pude soportar más el psicopateo de esta persona. Así que, intenté hablar con ella para terminar con esto lo más pronto posible. Le dije la verdad. La ayudé, porque no soporto ver llorar a una mujer. Pero, eso no era signo de amor. Tú, no sientes amor por mí. Lo que sientes es obsesión. Angela, me quedó mirando fijamente, con seriedad, y sin decir nada, se fue. Ya una vez que se fue de mi casa, pude estar mucho más tranquilo, y, seguí durmiendo. Desperté un par de horas después, el día era nublado, con un ambiente tétrico y con ganas de llover. Bajé al primer piso, y, mi sorpresa fue tan grande que quedé sin aliento, al ver el cuerpo de Angela sin vida, y, con un cuchillo atravesado en su cuerpo. No pude comprender el por qué lo hizo. Pero, en la mesa, había una nota que decía. Cuando leas esto, mi cuerpo estará sin vida en un charco de sangre. Si te preguntas por qué hice esto, lo hice por amor. Aunque tú digas que fue una obsesión. Fuiste la única persona quien de verdad me ayudó, quien me dio la atención que necesitaba. Pero, tus palabras me hirieron tanto que no pude soportarlo. Si no te tenía a ti, no tendría caso seguir viviendo. Hasta nunca. En ese momento, no supe qué hacer. Les conté todo a la policía cuando me interrogaron sobre la situación. Pero, me tomaron como sospechoso principal del suicidio de Angela, y, tuve que ir con ellos. Ahora mismo, estoy en mi casa, tratando de relajarme y recapacitar de todo lo que sucedió. Por estas razones, no suelo darle atención a la gente con quienes me encuentro por la calle. Tampoco suelo ser social. El único afectado, seré yo. Se nos desplazó. Bueno. El único. El único. El único. Was. El único��들이. El único. El único. El único. El único. Gracias.